Hola a todos amigos de youtube, bienvenido a otro vídeo para mi canal de youtube. A petición de un amigo de facebook me ha pedido que echar unas partidas a Dragon Ball Z Novel 2 y eso es lo que haré hoy. A este juego le cogió mucho vicio y bueno lo vais a mirar vosotros mismos. No, solo con mi única partida. Bueno, he creado otra pero me falta todavía por avanzarla. Esta la acabo de hacer hace poco, no es mucho pero con ZHewer he avanzado bastante. Estoy al 83 y a ver si leveleo más. Venga, vamos a empezar. No sé si ponerme online. Venga, voy a ponerme online, por qué no. Venga. Y vamos a online. Y online. Bueno, debo de decir también que me he desbloqueado todos los trajes de los personajes normales, todo. Ya lo tengo al máximo. Ah, si me puse esta música, es verdad. No sé. Me puse esta música porque quería cambiar. Siempre tenía la misma apuesta porque cambié un poquito. Pero bueno, hoy vamos a hacer un gameplay. No sé si empezar con lo difícil o empezar con lo fácil primero. No sé. Lo que es un reto de verdad porque es que las primeras misiones son muy sencillas. Es solamente buscar, golpear y ya está. Poca cosa. ¡Uy! 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 Ha llegado... ¡Uy! Un regalito. Madre mía. Estos regalos me gustan. Vamos a ver. Vamos a ver, amiguito. Recibí regalos. Supongo. ¿Sistema será? Mira que bien. Pues, para mí. Uy, qué bien. Me gusta mucho este juego. Es que es como en plan... Un MMO. Ya sabéis lo que es. Un juego típico de estos online que te conectas y juegas con amigos. Pero es que lo que más me gusta de este juego es que ha implementado bastantes cosas que me han interesado. Aunque lo que no me ha gustado también es que faltan algunos personajes como las transformaciones de... De Freezer, por ejemplo. O de Célula. Sí. Ya sabéis a qué me refiero. Bueno, vamos a empezar con una partida. Y aquí lo he ido. Tengo todo terminado. El último nivel es muy jodido. Pero hay una misión que me gusta mucho hacer. A ver. A ver si la encuentro. Mirada. Este no es. Este. Este es muy épico. Joder, este. No sé cómo nadie se llegue al Ramo Z. Fue increíble. El del Tafel está muy chulo también. Vamos a empezar con esta misión. Y bueno, yo os mostraré por lo menos los personajes. Este es mi avatar, obviamente. Le puse estas técnicas porque no sé. Me llamaba mucho la atención. No soy muy bueno en poner técnicas, pero bueno. Es lo primero que se me ocurrió hacer. Y claro, ayer justo me desbloqueé este teaje. La verdad es que está muy bien. Ojalá se le pusiera a poner a Goku este teaje. No sé, según han dicho, pero... Y aquí tenemos otro. Pero son iguales porque, claro, le cambió las técnicas. ¿Veis? Le puse uno al Kaioken, al otro el Super Vegeta de transformación y otro el Super Saiyan del futuro. O sea, el de Trunks. Pero bueno. Y este, bueno. Este es como en plan cosplay. Pero bueno. Y aquí, bueno. Podéis ver que tengo todos los teajes. No me falta ni uno. Le dediqué todas las horas que ha hecho falta. En mi anterior partida recuerdo que faltaban como tres teajes, pero ya los tengo. ¿Qué era uno sobre el Trunks? Que era este. El destrozado. Eran tres teajes, si no me equivoco. Uno era de mira. Uno de estos. Era uno de estos. Creo que era el penúltimo. Lo más posible era el penúltimo. Y no me acuerdo. Y uno más que otro, que no sé cuál era. Pero bueno. Aquí vamos. Podéis ver que tengo a todos. Pero bueno. Vamos a empezar ya. Que tiene el Big Bang Kame Kamehame. Sí. Este. El Big Bang Kamehamehameha es muy bueno. Destroza bastante a los Osaru. No sé, yo lo he probado a varias veces y la verdad es que me ayuda bastante Ah, bueno, Goku y Vegeta Vamos a probarlo Solo por probar Luego haré misiones más sencillas Porque es que estas son muy difíciles Son un reto de verdad Y bueno Bueno, voy a concentrarme, chicos La venganza de Taffel Al Mono Baby, ya sabéis quién es Baby, es de la saga GT Que me encanta la saga GT Aunque no haya sido la mejor, pero bueno Vamos a empezar Empecemos Voy a cargar primero el ki Porque lo voy a necesitar Meteo en forma Obviamente va a ser un combate bien difícil Atentos a este escenario donde estamos Porque luego voy a volver Vámonos Cambiamos de mapa Va a ser un jodido reto No sé si me lo pasaré Las misiones Bueno, es de solo vencer a Baby Pero hay otra misión extra que no sé si lo pasaré Pero bueno, voy a intentarlo Aquí viene Aquí viene Ay, que viene Que viene La música me gusta Uy, me pego un guantazo A ver, ahora Bitbang Kamehameha A ver si le golpe Bien, ahora Era Bitbang Kamehameha Manteniendo pulsado Y uno que quita Bueno, ya está Ahora cargamos otra vez Todo lo que hemos gastado Lo cargamos Que bueno No ha sido mucho Pero Es lo que mejor se me da A ver si le gastan La energía La energía esa morada Que veis Que es como un escudo Lo que tiene Ahí, ahí, ahí Todo de cerca Tégate esto Antonio Tégate esto No, no Es sobre un meme Bueno, no Un meme no Es de Sobre un chiste típico en España Vamos a ver Pero bueno Eso es lo de menos Lo importante es vencerlo Vamos a vencerlo Es que se me inventan muchas tonterías Y veis lo que quita Hola Se ha cargado un edificio Madre mía papu Cuidado Voy a ayudarle Ahora Tégate esto Prum Voy a dejarme Que va a estallar Chicos Madre mía Aguanta No lo voy a conseguir Pero bueno Pero la cosa es esa Vamos Uy, uy, uy No era broma Ahora Tégate esto Papu Mira lo que quita Lo malo es que me gasta mucho aquí Goku está medio mierda O sea que de hecho medio mierda Chicos No os quedáis Madre mía Mi equipo se va a la mierda Se va a la B Y me dio Que golpe por Dios Para tu casa Ala No me dio tiempo No me dio tiempo Aviso Bien, bien Ahora empieza aquí lo difícil de verdad Esto era muy fácil No era muy complicado Era No Me equivoqué Ahora Me equivoqué Me equivoqué de capsula Ahora nos volvemos Y aquí sale otro enemigo Son solo dos enemigos Pero No son fáciles Bueno Chicos Me concentro Chao Ahí Ahí los tenemos Bueno Concentración máxima Madre mía No soy muy bueno No esperéis que no soy nada bueno Porque Es muy básico mi personaje Madre mía Goku Se va a la B Vamos Vamos Derrótalo Zahigüe Uff Pum Vámonos No sé si le doy Por si le doy Pensaba que iba a fallar Os lo juro Pues mira que suerte que he tenido Están como poseídos No sé Es como una obra Como si fueran super villano Pero entre comillas Bueno Le di Le di buena esa Uff No me jodas No puedo Uff Ahí hay Vegetta Vamos Dale Dale Vegetta Vegetta Vamos Que no escape Este insecto Son unos insectos Vale Ahora falta La niñita Vamos Que pasa Te estoy machacando Que pasa Para tu casa Que manía Se me ha quedado Para tu casa Que manía En serio El jefe De esta misión Por así decir Pum Amor Me va a hacer muchos contraataques Le di Pero Se me ha salido un poco raro Pum 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 Vamos Esto es victoria épica A mi no me engañas Tete Siempre arriba Tete Siempre arriba Pum Más rollo Pluma Buena esa Buena esa Uff Que golpe Me ha dado Bueno Ya lo tenemos ganado No es tan complicado Si tienes buen nivel Y te pones buenas habilidades Pues obviamente Puedes ganar En esta misión Pero Es complicado Yo en un principio me costaba Iba muy lento en un principio Le ganamos Para el suelo hermano Uy subí nivel Bien vamos Al 84 Me parece que cuando subo al 85 creo que tengo que Hablar con el anciano guru me parece Para subir al 90 Mira Pantalones Uy que bien Bueno ya me han dado los objetos del Goku GT Otra vez que bien Los pantalones y las botas Me queda la parte de arriba Me han dado lo de abajo Madre mía Que misión Ya habéis visto Así son las misiones Las misiones secundarias Es parecido como en el 1 vamos Pero hombre Habrá muchas diferencias me imagino Y bueno No soy muy bueno jugando Soy un maldito desastre Si perdí como muchas veces He tenido que estar practicando Bueno voy a mejorarlo Es verdad Personalizar Dos Madre mía Que poco me da Puedo mejorar un poco Super golpe Ya que es el más débil Para poner un poquillo de fuerza Digo yo Viene bien Bueno esto no es Esto es otro modo Yo me refiero en las misiones No quería meterme en el lote Bueno Este es el único que tengo en rango Z Pero bueno Es muy curioso Este juego me gusta bastante Está muy bien Vamos a hacerme esta misma Una misión sencilla Aquí Aquí los machaco a todos Tiene menos resistencia Con este teaje Es muy curioso Ah bueno Me encanta Célula Lo pongo Venga Vamos Y Gogeta Está muy chulo este juego Me gusta Me echaré unas partidas así Y ya está Dos o tres por ahí Las que haga falta Prepárate para que se haya Venga Vamos a por killing Porque es el que más muere Creo No sé si es el que más muere Pero bueno Uy le pego una hostia a Yamcha No A mi no me engaña hermano Uy me dieron Eso no es justo papu Para tu casa Así de rápido Le mando a su casa Pum Pum Bueno Matadlo vosotros chicos Buen golpe Uy Antes de que Cambiemos de zona Si os fijáis bien Están estos patrulleros Si la ganáis En esta cierta zona Podéis conseguir Las esferas del diagón Es un buen truquito Vamos Según me he informado En Youtube Es el mejor truco Para conseguirla De hecho Yo las tengo Y vamos Cuando terminemos esta misión Mostraré que Las he conseguido todas Y me las voy a guardar Para subir al nivel máximo Vamos Para tu casa Venga Venga Dice Ya tengo para otro lado Pero que le pasa Está luquísimo Ya está Son bojan Muertísimo Muertísimo Ya está No se cansa Piccolo no se cansa Bueno Ronda 2 Supongo Pues yo me encargo Del picolín 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 Piccolo ¿Dónde vas? Tranquilo primo Au Ni me ha quitado mierda No Es que son misión Muy sencilla Pero es por practicar un poco Es que le he perdido Un poco la práctica Pero bueno He practicado He practicado un poquito Me falta ese No soy muy bueno Uy Cuidado Cuidado Tengo Es que soy muy básico Por mi adaptar Soy muy básico Rumba Ha despegado Ahora vaya hostia Se ha dado Bueno venga Me dan experiencia Eso está bien Me dan experiencia Está bien Joder Y bueno Así estamos con las misiones Bueno Así voy ganando experiencia Poco a poco Sean misiones sencillas O complicadas Pero bueno Killing Ostras Vamos a hacer Vamos a hacer La misión esa Killing Vamos a hacerla Que me ha gustado La verdad Ayer Me acuerdo que lo hice También Mientras que conseguía El traje Del Goku GT Vamos a hacer Vamos a hacer la misión Que acabo de hacer Al principio Del vídeo Bueno Venga Soy el lechero No hay que ir A por dos Ah vale Son fáciles Espero que no se me caiga Llegó el lechero Nunca mejor dicho Joder No es el bananero Que no instaléis la mierda Que decía Del tutoriales este año O saldría Una cosa rara De nada Ahora voy a ver si me cae Ahora voy a ir a cago Es que Me acuerdo ayer Que es que cuando Iba de arriba Para abajo Creo que se Me había caído Los botes estos No se como No le di ni a la X Es muy extraño Está Vale Ya se donde está Es por acá Es por acá Ya lo veo Ya lo veo Al cruzar la carretera Y pasa un vehículo Y me atropella Y ya game over Ya sería bestial Vamos 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 Es lechero Es lechero Primo Bueno Este es el mejor Termina aquí Y espero que no se me caiga Porque desde que empezó Lo te ves Ya sería bestial Que se me caiga Y no estoy dándole a X No estoy dándole a X Es que sería muy bestia Haré una última misión Y voy a hacer una Que sea de Ozarus Porque es que Dan lo suyo de experiencia Y es muy entretenido Matarlos 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 Blin Dime Ya entero De hecho Muy bien Madre mía Y lo bueno Es que dan muchas medallas Muy bien Misión complete Y bueno Y bueno Esta petición de un amigo de Facebook Pues bueno Aquí Aquí ve a mi personaje No es la gran cosa Pero Es básico Como mínimo Pues por eso Porque he subido de nivel Y todo eso Ahora Los Saibamans Había una misión Que si me acuerdo No sé si me había pasado Pero no me ha pasado Me ha pasado Voy a hacer esta Vamos a hacer esta Va a ser como la última misión Y ya está Y terminamos Chicos Y voy a ponerme este Mi personaje Uy Los tengo ya Los T-A-Head Lo tengo ya todo Al máximo Vamos Todo completado Y los escenarios También Que me faltaba Solo uno Hostia Vamos a ponernos a Hit T-A-Head 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 Venga El despertado Venga Vamos a ponernos a Hit Y Así No sé Gogeta Es muy fuerte Vamos a ponernos a este Super villano Vamos a super villano Que los super villanos Son muy raros No sé Se ven muy raros Es como así Poderosos y poseídos Al mismo tiempo Ya que tienen los ojos Así como descontrolados No sé Me gusta La idea esa Me encanta En el 1 Creo que también estaba Bueno Vamos a limpiar la calle A ver A ver No me ignores No me ignores No me ignores Uy Casi Tengo que practicar Tengo que practicar Para tu caza No soy muy bueno Pero bueno Vamos a por Vegeta Vaya hostia Se ha llevado Vamos Hit No sé por qué dicen Despertado Pero bueno Es curioso No sé Tendrá otra habilidad Hasta luego hermano Vamos para acá Aquí hay un enemigo Porque me acuerdo bien El teaje de GT Me encanta Menos más que se lo pusieran Voy a por este Mierda seca Dan palma Ya está Para afuera Algo de mierda seca Su hermanito Doradito Para afuera A por Raditz 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 A la montaña A la montaña Nos vamos a la montaña al menos esta debe de moverse ahora tenemos que ir para otro lado luego después de esta misión creo que toca Vegetta o Zario, me parece no es muy complicado este tipo de misiones, las primeras sobre todo son sencillas lo que adelantar es que me he hecho una para practicar apunta por favor parece que tiene diarrea puntería hermano le di con el ataque Big Bang ah vale, lo iba a usar pero bueno no importa ahora si llevo ya como, no se si 23 minutos de vídeo es que estoy usando un cronometro pero bueno uy, no te rindas no te rindas oye donde vas loco porque te largas vuelve aquí puede ser que es mono ¿qué? ¿qué? aviso uff ostras has engordado Vegetta bueno no no es peludito y salvaje venga chicos patearle cuidado 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 para tu casa derribado otra vez joder con el aviso madre mía en serio bueno vamos a ver quién es el próximo enemigo no se rinden no se detienen bueno venga vamos vamos dejando ya de meme y como ha recibido para acá vamos para acá vamos para acá quién va a ser mi próximo adversario nuevo enemigo que bien patrulleros bueno wow 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 estos son más serios no me están atacando juntos vaya cerdos really bueno son de poca vida tampoco no es la de la cosa uy casi me lo cargo madre mía pam muerto uno menos vamos que podemos no le he dado que listo soy en fin uff bueno tengo mucha vida eso es lo bueno menos más que he le pedido mucho vale uno ha caído ya me falta este perdedor bien 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 oh vaya golpe le ha dado madre mía madre mía bueno está bien insignia bueno estos son los objetos que consigo como habéis visto antes y bueno vamos a ver uy un objeto pudin me gusta el pudin bueno vamos al lío a ver que hay por aquí que hay por aquí oh quien es este soy yo uy soy yo que hago aquí madre mía en serio me han puesto a mi me han puesto a mi joder en serio me han puesto a mi es que lo que no entiendo es eso porque me ponen a veces no sé es curioso a lo mejor que van cambiando cada rato que hago una partida van cambiando este también de objeto bueno ahora no ha dado nada pero bueno a veces de objeto sí antes me di un objeto no sé bueno y este es my master célula hola master hola master es mi master es mi master o aquí no vámona que se va a enfadar célula y nos destruirá todos madre mía vamos a hacer una última partida si venga una última ronda en el mismo en el mismo nivel ese del baby vegeta que está es que está chulísimo la misión me gusta me gusta mucho me gusta mucho la misión del baby vegeta era rival eterno esta ha sido una pesadilla chicos es de lo peor en serio lo hice solo y buff no sé como nariz de cani es muy curioso tienes que enfrentarte a Goku y a vegeta y susten formaciones y es larga la pelea muy larga bueno en fin vamos a echarnos esta última partidita para cerrar ya este gameplay vamos a ponernos a a ver pero los super villanos lo que hacen es envenenar y todo ese rollo hombre puede ayudar vamos a ver la idea esa es buena puede ayudar me parece que hacían alteración de estado no sé pero igual pongo esa es mi pregunta vamos a poner este mismo Gogeta mira que esta Gogeta y es en long y omega vamos y omega que es que son bastante ávidas los dos y omega me parece que sin el DLC es uno de los más fuertes me parece no sé cuál es el más fuerte pero si es en general entre todos los personajes me parece que era Black Goku el más fuerte no lo he probado y no tengo ni un DLC pero no sé si comprarme alguno no sé es que mi pregunta es esa ¿cuál DLC primero me compro? no tengo ninguno y la verdad es que tengo que pensar en cuál comprar no sé hay tantos DLC y no sé cuál es la hit hombre vamos a ver está el pase de temporada que vale cuatro DLC pero no me vienen todos uy gracias no 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 ahora no no vamos a ver métete está el pase del DLC que son cuatro DLC pero no me viene a Black Goku y eso me raya no sé ¿cuál debería comprarme antes? no sé el pase o Black Goku no sé bueno me concentro chao no sé o no 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 Bueno, no estás haciendo eso malo, pero este es el final de la línea para ti. Está muy bajo. Ahora, ahora, ahora. Bueno, no sé si funciona. No. Bueno, le he dado, le he dado. Hostia, le ha quitado. Bueno, chicos, vosotros dañadle. Le estamos quitando un cojón y medio de vida. Y bueno. Le quitan mucho, ¿eh? Le quitan mucho. Pues cosa mía. Voy a alejarme, voy a alejarme. Son buenos ellos juntos, ¿eh? Son buenos. No es mala idea. Ostras, ponte a los monos. Uy, Dios. Me dio. Qué cabrón. Cuidado. Hostia, tú, ¿eh? Esto... Uy, la cola. Yo lo tengo haciendo el Big Bang falso. Ya está. Oh, qué bueno. No sé si usar el objeto porque Gogeta está recuperado. Mejor, mejor voy a poder tomarlo. Así están ya recuperados para el combate. Y bueno, ya hemos derrotado a Baby Vegetta, por lo que veo. Aunque me ha golpeado ese golpe y no me ha hecho ni gracia, pero bueno. Vamos a echar en nuestra última ronda y adiós. Estos son más complicados. Bueno, me concentro. Bueno, bueno. Me ha seguido. Ey, tranquilo. Déjate defenderte, cobarde. Y pelea. Venga. Frente, frente. ¡Prumba! Qué daño. Ay, mía. Vamos. Y se me ha escapado. ¡Uh! Cuidado, cuidado. Uy, la mierda está tensa, ¿eh? Déjame, compañero. Y métete conmigo antes. ¡Prumba! Todo me daño, hermano. No soy muy bueno, pero... Ahí veis a mi personaje. Le he puesto alguna habilidad, ¿eh? Que me gusta. ¡Uy! Cabrón. Estuve a... Joder. Ahí, ahí. Golpea, golpea. Joder, me ha... Hijo de perra, me ha roto la defensa. ¿Qué hijo de perra? Bueno, ya ha muerto. Joder. Bueno. Madre mía. La mierda está difícil. ¿Dónde está? ¿Dónde está, pa? ¿Dónde está? Hostia. Joder. Vaya golpea y me han... Me han dado, macho. Joder. Esta ronda ha sido un poco más teruña, la verdad. Joder, sí que están lejos, coño. Madre mía. Cuidado. Así. Así. Vamos a desprezarla rápido. Vamos a acabar. Que quedan 9 minutos. Se nos va a acabar el tiempo. Uf, el contraataque. Ya estamos. Por favor, no hacer dadas, please. No hacer dadas. Para tu casa. Venga, vámonos. Necesito recargar aquí que estoy hecho mierda. Ay. Bueno. Estamos todavía... Todavía pueden aguantar ellos. ¡Tum! Soy muy habilidoso, ¿eh? No juegas conmigo. Hostia. ¿Que lo vamos a ganar en nada? Joder. Le di. No. No. Quedate, Ash. Ronda. He gastado mucho aquí. Es que esa habilidad es muy... Gasta demasiado. Pero lo bueno es que si estás cerca de mi adversario, le quito mucho. Y me ha traído si no se defiende. A ver, ¿dónde está? Oye. ¿Dónde están? Joder. ¿Otra vez? No me marees, por Dios. Es que claro, como se ponen a dar vueltas, pues... Me vuelven loco. Bueno. Ya está quedando poco. Vamos a ganar de todas maneras. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Mal rollo, ¿eh? No, no, no. Me va a matar. Me va a matar. Chicos. Chicos. ¡Aguantar! Me está machacando el cabrón. Ahí, ahí. Hay buen golpe. No. No me sale. Ah. Qué rabia. Quería hacer una cosa, pero... Es igual. Coño, deja ya golpearme, pesado. Pum, remate. Ya está. Joder. No pararé de dar vueltas, en serio. Bueno, ya hemos ganado. La experiencia. Los guantes. Otras botas. No me vale. Y bueno, amigos de YouTube. Dejo el vídeo por aquí. Pues ya nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.